Pacto de Sangre de Mario Benedetti En voz de El Hombre de Bronce A esta altura ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo, incluida mi propia hija. Cuando uno tiene como yo 84 años, ¿qué más se puede pedir? No pido nada, fui y sigo siendo orgulloso. Sin embargo, hace ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo, los demás creen que no puedo hablar, incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por la noche, monologo, naturalmente que en voz muy baja, para que no me oigan. Hablo nada más que para asegurarme de que puedo. Total, ¿para qué? Afortunadamente puedo ir al baño por mí mismo, sin ayuda. Esos siete pasos que me separan del lavabo o del inodoro, aún puedo darlos. Ducharme no. Eso no podría hacerlo sin ayuda. Pero para mi higiene general viene una vez por semana. Me gustaría que fuese más frecuente, pero al parecer sale muy caro. El enfermero y me baña en la cama. No lo hace mal. Lo dejo hacer que más remedio. Es más cómodo y además tiene una técnica excelente. Cuando al final me pasa una toalla húmeda y fría por los testículos, siento que eso me hace bien, salvo en pleno invierno. Me hace bien, aunque claro, ya nadie puede resucitar al muerto. A veces, cuando voy al baño, miro en el espejo mis vergüenzas y nunca mejor aplicado el término. Mis vergüenzas. Unas barbas de chivo. Eso son. Pero confieso que la toalla fría del enfermero hace que me sienta mejor. Es lo más parecido al baño vital que me recomendó una turista hace unos sesenta años. Era, él no yo, un viejito, flaco y totalmente canoso, con una mirada pálida, pero sabionda, y una voz neutra y sin embargo afable. Me hizo sentar frente a él. Me dio un vistazo que no duró más de un minuto, y de inmediato empezó a escribir a máquina. Una vieja Remington que parecía un tranvía. Era mi ficha de nuevo paciente. A medida que escribía, iba diciendo el texto en voz alta, probablemente para comprobar si yo pretendía refotarlo. Era increíble. Todo lo que iba diciendo era rigurosamente cierto. Dos veces arampión, una vez rubeola, y otra escarlatina, difteria, tifus. De niño hizo mucha gimnasia. Menos mal porque si no hoy tendría problemas respiratorios. Várices prematuras, hernia inguinal reabsorbida, buena dentadura, etcétera. Hasta ese día no me había dado cuenta que era poseedor de tantas taras juntas. Pero gracias a aquel tipo y sus consejos, de a poco fui mejorando. Lo malo vino después. Con años y más años. Años. No hay naturista ni matazanos que te los quite. Ahora que debo quedarme todo el tiempo quieto y callado. Quieto por obligación. Callado por vocación. Mi diversión es recorrer la vida. Buscar y rebuscar algún detalle que creía olvidado, y sin embargo estaba oculto en algún recoveco de la memoria. Con mis ojos casi siempre llorosos, no de llanto sino de vejez, veo y recorro las palmas de mis manos. Ya no conservan el recuerdo táctil de las mujeres que acaricié. Pero en la mente sí las tengo. Puedo recorrer sus cuerpos como quien pasa a una película, y detener la cámara a mi gusto para fijarme en un cuello. Será el de Ana, que siempre me conmovió. En unos pechos, serán los de Luisa, que durante un año entero me hicieron creer en Dios. En una cintura, será la de Carmen, que reclamaba mis brazos que entonces eran fuertes. En cierto pubis de musgo rubio al que yo llamaba mi bellocino de oro, será el de Ema, que aparecía tanto en mis sueños, matorral de lujuria, como en mis pesadillas. Suerte de Moloc que me tragaba para siempre. Es curioso. A menudo me acuerdo de partículas de cuerpo, y no de los rostros o los nombres. Sin embargo, otras veces recuerdo un nombre, y no tengo idea de a qué cuerpo correspondía. ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Seguirán vivas? ¿Las llamarán abuelas, sólo abuelas, y no habrá nadie que las llame por sus nombres? La vejez nos sumerge en una suerte de anonimato. En España dicen, o decían los diarios, murió un anciano de sesenta años. Los cretinos. ¿Qué categoría reservan entonces para nosotros, octogenarios pecadores? ¿Escombros? ¿Ruinas? ¿Esperpentos? Cuando yo tenía sesenta era cualquier cosa menos un anciano. En la playa jugaba a la paleta con los amigos de mis hijos, y les ganaba cómodamente. En la cama, si la interlocutora cumplía dignamente su parte en el diálogo corporal, que cumplía cabalmente con la mía. En el trabajo no diré que era el primero, pero sí que integraba el pelotón. Supe divertirme, eso sí, sin agraviar a Teresa. He ahí un hombre que recuerdo junto a su cuerpo. Claro que es el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos. En el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerlo. Puede ser que se imaginara que yo tenía mis cosas por ahí, pero jamás me hizo una escena de celos. Esas porquerías que corroen la convivencia. Como contrapartida, cuide siempre de no agraviarla, de no avergonzarla, de no dejarla en ridículo. Primera obligación de un buen marido. Porque eso sí es algo que no se perdona. La quise bien. Claro que con un amor distinto. Era de alguna manera mi complemento. Y también el colchón de mis broncas. Suficiente. Le hice tres varones y una hembra. Suficiente. El ataque de asma que se la llevó fue el prólogo de mi infarto. Sesenta y ocho tenía. Y yo setenta. O sea que hace catorce años. No son tantos. Allí empezó mi marea baja. Y sigue. ¿Con quién voy a hablar? Me consta que para mi hija y para mi yerno soy un peso muerto. No diré que no me quieren. Pero tal vez sea de la manera como se puede querer a un mueble de anticuario o a un reloj de cuco. O en estos tiempos a un horno de mizar. No digo que eso sea injusto. Solo quiero que me dejen pensar. Viene mi hija por la mañana temprano y no me dice qué tal papá, sino qué tal abuelo. Como si no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno al mediodía y dice qué tal abuelo. En él no es una errata, sino una muestra de afecto. Que aprecio como corresponde, ya que él procede de otro espermatozoide. Italiano, tal vez puesto que se llama Aldo Cañoli. Qué bien. Me acordé del nombre completo. A una y a otro le respondo siempre con una sonrisa. Un cabeceo conformista y una mirada, lacrimosa como de costumbre, pero inteligente. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo. De modo que no es vanidad, ni presunción ni coquetería senil. Algo que hoy se lleva mucho. Digo inteligente sencillamente porque es así. También tengo la impresión de que ellos agradecen al Señor de que yo no pueda hablar. O eso se creen. Imagino que se imaginan cuánta cháchara de viejo nos estamos ahorrando. Y sin embargo bien que se lo pierden, porque sé que podría narrarles cosas interesantes, recuerdos que son historia. Que saben ellos de las dos guerras mundiales, de los primeros Ford a bigote, de los olímpicos de colombes, de la muerte de Batley y Ordóñez, de la despedida a Rodó cuando se fue a Italia, de los festejos cuando el centenario. Como esto lo converso sólo conmigo, no tengo por qué respetar el orden cronológico. Menos mal. ¿Qué saben? Eh. Sólo una noticia, o una nota al pie de página, o una mención en la perorata de un político. Nada más. Pero el ambiente, la gente en las calles, la tristeza, o el regocijo en los rostros, el sol, o la lluvia sobre las multitudes. El techo de paraguas en la plaza de Cagancha cuando Uruguay le ganó 3 a 2 a Italia en las semifinales de Ámsterdam, y el relato del partido no venía como ahora por satélite, sino por telegramas. Carta uruguaya. Italia cede córner. Los italianos presionan sobre la valla defendida por Masali. Escarone tira desviado. Etcétera. No saben ni se lo pierden. Cuando mi hija viene, y me dice, ¿qué tal abuelo? Yo debería decirle, ¿te acordás de cuando venías a llorar en mis rodillas, porque el hijo del vecino te había dicho chenegrita, y vos creías que era un insulto ya que te sabías blanca? Y yo te explicaba que el hijo del vecino te decía eso porque tenías el pelo oscuro, pero que además de haber sido negrita, eso no habría significado nada vergonzoso, porque los negros, salvo en su piel, son iguales a nosotros, y pueden ser tan buenos o malos como los blanquísimos. Y vos dejabas de llorar en mis rodillas. Los pantalones quedaban mojados. Pero yo te decía, no te preocupes, mi hijita, las lágrimas no manchan. Y salías de nuevo a jugar con los otros niños. Y al hijo del vecino lo sumías en un desconcierto vitalicio, cuando le decías, con todo el desprecio de tus siete años. ¡Qué blanquito! Podría recordarte eso, pero ¿para qué? Tal vez dirías, ay, abuelo, ¿con qué pavadas me venís ahora? A lo mejor no lo decías, pero no quiero arriesgarme a ese bochor. No son pavadas, Teresita. Te llamas como tu madre. Se ve que la imaginación no nos sobraba. Yo te enseñé algunas cosas, y tu madre también. Pero ¿por qué cuando hablas de ella decías, entonces vivía mamá? Y a mí en cambio me preguntas, ¿qué tal abuelo? A lo mejor si me hubiera muerto antes que ella, hoy dirías, ¿cuándo vivía papá? La cosa es que, para bien o mal, papá vive. No habla, pero piensa. No habla, pero siente. El único que con todo derecho me dice abuelo es, por supuesto, mi nieto, que se llama Octavio como yo. Al parecer, tampoco a mi hija y a mi yerno le sobraba imaginación. Ahí está la clave. Cuando le digo Octavio, le digo, porque con mi nieto es con el único ser humano con el que hablo. Además de conmigo mismo, claro. Esto empezó hace un año, cuando Octavio tenía siete. Una vez yo estaba con los ojos cerrados, y creyéndome solo, dije en voz no muy alta, pero audible, carajo, me duele el riñón. Pero no estaba solo. Sin que yo lo advirtiera, había entrado mi nieto. Pero abuelo, estás hablando. Dijo con un asombro alegre que me conmovió. Le pregunté si había alguien en la casa, y como dijo que no, que no había nadie, le propuse un convenio. Por un lado, él mantenía el secreto de que yo podía hablar. Y por el otro, yo le contaría cuentos que nadie sabía. Está bien, dijo, pero tenemos que sellarlo con sangre. Salió y volvió casi enseguida con una hoja de afeitar, un frasco de alcohol y un paquete de algodón. Se las arregla muy bien, y además conoce esos trámites desde que le dieron toda una serie de inyecciones con una vacuna contra la alergia. Con toda tranquilidad, me hizo un tajito, minúsculo, y él se hizo otro. Ambos en las muñecas. Suficientes como para que salieran unas gotas de sangre. Luego juntamos nuestras heridas mínimas y nos abrazamos. Octavio humedeció el algodón con un poco de alcohol. Lo apoyó en ambas señales secretas hasta que no salió más sangre, y salió corriendo a dejar todo su instrumental en el botiquín. Desde entonces, y siempre que quedamos solos en casa, algo que ocurre con frecuencia, él viene a que, en cumplimiento del pacto, le cuente cuentos desconocidos, inéditos. Cuando salen mi hija y mi yerno, le dicen a ver si cuidas al abuelo, y él responde que sí, con un gestito de fastidio para disimular. Pero enseguida me hace un guiño cómplice. Y no bien se escucha el portazo que garantiza nuestra intimidad, trae una silla, y la coloca junto a mi mecedora o a mi cama, y se queda a la espera de mis cuentos que, como exigencia irrenunciable de nuestro pacto de sangre, deben ser totalmente nuevos. Y ahí viene mi problema, porque buena parte del día me la paso con los ojos cerrados, como si durmiera. Pero en realidad, pergeñando el próximo cuento y cuidando hasta los mínimos detalles, ya que si en un cuento anterior el zorro se había lastimado una pata en una trampa, y ahora anda corriendo en busca de gallinas, Octavio de inmediato me hace notar que aún no tuvo tiempo de curarse. Y entonces debo improvisar una fe de erratas oral. Y donde dije corre debe decir renquea. Y si el viejo brujo de la montaña se había quedado calvo por el esfuerzo de azotar diariamente a los gnomos del bosque, y en un cuento posterior se peinaba mirándose en la laguna. Octavio enseguida observa. ¿Pero cómo? ¿No era calvo? Y ahí puedo salir un poco mejor de la atolladera, ya que el brujo, por el mero hecho de ser brujo, puede, mediante un ensalmo, recuperar el pelo. Y el nieto pregunta si se da el caso que él quede pelado, también podrá recuperar el pelo. Vos no, lo desengaño, porque no sos ni serás brujo. Él dice que lástima, y tiene un poco de razón, porque si yo hubiera sido brujo, también me habría hecho crecer el pelo que perdí sin remedio antes de los cincuenta. No soy yo el único que narra. También él me cuenta lo que ocurre en el colegio, en la calle, en la televisión, en el estadio. Es hincha de Danubio, y se asombra de que yo sea de Wanderers. Trato de hacer proselitismo, pero evidentemente no hay nadie capaz de convertirlo en tránsfuga. Entonces le cuento viejos partidos, o jugadas célebres, como cuando Piendiveni le hizo el célebre gol al divino Zamora, o cuando el manco Castro usaba con alevosía su muñón en el área penal. O cuando el flaco García mantuvo invicta su valla. Claro que los Bax eran nada menos que Nassasi y Domingos de Aguía. Durante una rueda y media, y cuando Giyia hizo el gol de la victoria en Maracaná. O cuando, o cuando, o cuando. Y él me escucha como a un oráculo. Yo pienso qué suerte todavía puedo hablar para crear este asombro suyo y este placer mío. La verdad es que no recuerdo cómo eran mis hijos cuando tenían la edad que hoy tiene Octavio. El mayor murió. ¿Cuánto hace que murió Simón? Fue después de lo de Teresa. Al fin y al cabo, qué importa la fecha. Murió y se acabó. No tuvo hijos, creo. O los habré olvidado. Nunca estoy seguro de mis lagunas, que a veces son océanos. El segundo, Braulio, sí los tuvo. Pero todos están en Denver. ¿Qué habrá ido a hacer allí? La verdad es que no lo recuerdo. A veces manda fotos, tomadas con su encantadora Polaroid o alguna postal, con un abrazo para el viejo. Soy yo. Él no me dice abuelo. Me dice viejo. Me cago en la diferencia. Reconozco que una vez me mandó una radio a transistores. Todavía la tengo. Y a veces la oigo. Pero a menudo se queda sin pilas y tendría que pedirlas. Pero no pido nada. Nunca pido nada. Reconozco que soy un orgulloso de mierda. Pero a estas alturas no voy a reeducarme. ¿No es cierto? Total, el que me jodo soy yo. Porque si la radio tuviera simples pilas, podría escuchar alguno que otro partido. No muchos, porque los locutores en general me cansan con su entusiasmo fingido y sus fallas de sintaxis. También podría escuchar el sodre cuando pasan música clásica, que es la única que digiero. La alegría que tuve aquella tarde en que pude escuchar el septimino. Lo tenía en disco. Hace tiempo. Vaya a saber dónde está. Quizá lo de las pilas podría solucionarse sin mengua de mi podrido orgullo, diciéndoselo a mi nieto, para que éste, en cumplimiento de nuestro pacto de sangre, y guardando siempre nuestro secreto, le dijera a mi hija, mira, la radio del abuelo está sin pilas. Y entonces lo mandaron a la ferretería de la esquina para que me las trajera. Con eso alcanza. Yo las sé colocar, aunque a veces las pongo al revés y el radio no funciona. En alguna ocasión me ha llevado un buen cuarto de hora hallar la posición adecuada para las cuatro de unos cinco voltios, pero igual me sirve para entretenerme un poco. ¿Qué más puedo hacer? Leer ya no puedo. Televisión tampoco. Pero escuchar la radio o cambiarle las pilas, sí. Mi tercer hijo se llama Diego, y está en Europa. Enseña en Zurich, me parece. Sabe alemán y todo. Tiene dos hijas que también saben alemán, pero en cambio no saben español. ¡Qué cagada, verdad! Diego es menos escribidor que Braille, y eso que su especialidad es la literatura. Pero naturalmente, la literatura suiza. Para las navidades manda también su tarjeta, en la que las niñas ponen sus saludos, pero en alemán. Yo no sé alemán. Apenas un poco de inglés para defenderme en correspondencia comercial, de la que yo mismo me encargaba cuando era gerente de la mercantil del sur. Importaciones y exportaciones. Digamos frasecitas como, I acknowledge receipt of your kind letter. O, very truly yours. Lo suficiente para que los de allá puedan contestar. Dear sears, oh gentlemen. También ese hijo menor a veces me manda algún regalito. Pervigracia un llavero suizo de dieciocho quilates. En esa ocasión sonreí, como diciendo qué lindo, pero en realidad pensando qué boludo, para qué quiero yo un llavero de oro dieciocho, si estoy aquí semipostrado. De modo que mis contactos con el mundo se reducen a mi hija. Cuando entra y me dice qué tal abuelo, a mi yerno cuando idem, de vez en cuando al médico, al enfermero cuando viene a lavar mis pelotas ya jubiladas y también el resto de este cuerpo del delito. Bueno, y sobre todo está mi nieto, que creo que es lo único que me mantiene vivo. Es decir, me mantenía. Porque ayer por la mañana vino, y me besó, y me dijo, abuelo, me voy por quince días a Denver con el tío Braille, ya que saqué buenas notas y me gané estas vacaciones. Yo no podía hablar, y no sé si hubiera podido porque tenía un nudo en la garganta, ya que también estaban en la habitación mi hija y mi yerno, y ni yo ni mi nieto íbamos a violar nuestro pacto de sangre. Así que le devolví el beso, le apreté la mano. Puse un instante mi muñeca junto a la suya como testimonio de lo que ambos sabíamos, y sé que él entendió perfectamente cuánto lo iba a extrañar, ya que no iba a tener a quién contarle cuentos inéditos. Y se fueron. Pero tres o cuatro horas más tarde, volvió a entrar Aldo. Y me dijo, mire, abuelo, que Octavio no se fue por quince días, sino por un año y tal vez más. Queremos que se eduque en los Estados Unidos, así aprende desde niño el idioma, y tendrá una formación que va a servirle de mucho. Él no se lo dijo porque tampoco lo sabía. No queríamos que empezara a llorar porque él lo quiere mucho, abuelo. Siempre me lo dice, y yo sé que usted también lo quiere, ¿no es así? Se lo vamos a decir por carta, aunque mi cuñado lo va a ir preparando. Ah, y otra cosa. Cuando ya se había despedido de nosotros, volvió atrás, y me dijo, dale un beso al abuelo, y que sepa que estoy cumpliendo nuestro pacto. Y salió corriendo. ¿Qué pacto es ese, abuelo? Cerré los ojos por pudor, aunque como siempre lagrimeo. Nadie sabe nunca cuándo son lágrimas de veras, e hice un gesto con la mano como diciendo cosas de niños. Él se quedó tranquilo y me abandonó. Me dejó a solas con mi abandono, porque ahora sí no tengo a nadie, y tampoco tengo a nadie con quien hablar. Me tomó de sorpresa todo esto, pero quizás sea lo mejor. ¿Por qué ahora sí tengo ganas de morir? Como corresponde a un despojo de ochenta y cuatro años. A mi edad, no es bueno tener ganas de vivir, porque la muerte viene de todos modos, y a uno lo toma por sorpresa. A mí no. Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo ese mundo que tengo en mi cabeza, y los diez o doce cuentos que ya tenía preparados para Octavio, mi nieto. No voy a suicidarme. ¿Con qué? Pero no hay nada más seguro que querer morir. Eso siempre lo supe. Uno muere cuando realmente quiere morir. Será mañana o pasado. No mucho más. Nadie lo sabrá. Ni el médico. ¿Acaso se dio cuenta alguna vez de que yo podía hablar? Ni el enfermero. Ni Teresita. Ni Aldo. Solo se darán cuenta cuando falten cinco minutos. A lo mejor Teresita dice entonces papá. Pero ya será tarde. Y yo en cambio no diré chao. Apenas adiósito con la última mirada. No diré ni chao. Para que alguna vez se entere Octavio, mi nieto, de que ni siquiera en ese instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre. Y me iré con mis cuentos a otra parte. O a ninguna. Fin Muy bien amigos, esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden dejar un like, compartir el video, comentar, y si es que aún no lo han hecho, también suscribirse. A continuación aparecerán un par de recomendaciones y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!